¡Solo me falta una orca y una multitud! ¡Solo me falta una orca y 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 una orca. ¡Solo me falta una oca y 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 una o Gracias por ver el video 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 Bien Hola Esperaba encontrarte de nuevo Muy bien Buen chico Bueno amigo Vienes conmigo De acuerdo Este es el plan Resulta que vi un mapa de este lugar Así que no vamos a ciegas Debería haber un camino en el ala de psiquiatría Que nos lleve al exterior de la mina ¿Crees que podremos? No lo habría dicho mejor Buen chico Gracias por ver el video Ok, amigo, cálmate Ojalá fuera tan ágil como tú, lobito Me temo que no puedo pasar Muy bien A ver qué pasa Genial ¿Lo ves? También sé moverme ¿No lo crees, lobito? No lo ves 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 Estas puertas son tan duras como tanques Pero ni tan locos estaban ¿Qué pasó aquí? Esto no es normal No lo ves 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 Oh, qué carajo. 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 Carajo, carajo, carajo. No es cierto. No, esto no está pasando, carajo. Carajo, 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 carajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Suelta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.